Al de siempre pangela, confuso en redira, a mi lejos coronar, todo el mundo admira. ¡Cuál es un jardín de amor, me hizo una divina flor! ¡Duna rosa, rosa, rosa! ¡Duna rosa, 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 rosa! ¡Cuál es un jardín de amor, me hizo una divina flor! ¡Cuál es un jardín de amor, me hizo una divina flor! ¡Cuál es un jardín de amor, me hizo una divina flor!